La creencia acerca del talento relacionado a ser zurdo es muy antigua, puesto que grandes mentes como la de Mozart o Nikola Tesla eran zurdos. Pero, ¿qué tan cierto es esto? La preferencia de uso de una mano sobre otra, no es más que, una manifestación de la función cerebral. Los zurdos, presentan el hemisferio cerebral derecho más desarrollado, y el cuerpo calloso que une ambos hemisferios, es más grande, y, por ello, también está relacionada con la cognición. ¿Significa esto que su procesamiento de la información es más avanzado? Sí, aunque, el por qué, no está claro. Estas particularidades en su cerebro, provocan que se les faciliten más determinadas profesiones, y artes como la arquitectura, el ajedrez o la música. Respecto a las matemáticas, tal y como es de esperarse, ha causado mucho interés, por lo que se han llevado a cabo muchos estudios para explorar este vínculo, concluyendo que, el nivel en matemáticas de los zurdos, era muy superior a la población general. Sin embargo, la idea de que la zurdera sea un predictor de la capacidad intelectual superior, ha sido desafiada recientemente, afirmando que, incluso puede ejercer efectos perjudiciales sobre la función cognitiva general, y el rendimiento académico. Un reciente estudio publicado en la revista Science, con niños de 5 a 14 años, determinó que, los niños zurdos llevaron a cabo peor las pruebas de habilidad matemática en comparación con los diestros. El hecho de que existan resultados científicos tan dispares, puede deberse de la estructura en sí del estudio, esto es, del diseño del experimento. El último estudio publicado en la revista Frontier Science y Cholobi, intentó obtener resultados más fidedignos, por lo que se contó con la participación de 2.300 estudiantes de primaria, y secundaria, para llevar a cabo varios experimentos con distintas dificultades en las pruebas matemáticas, empleando el inventario de Edimburgo, cuyo objetivo es evaluar la dominancia manual. Los resultados de los experimentos, revelaron que los zurdos superaron al resto de los participantes, cuando las tareas involucradas dificultaban la resolución de problemas. Este patrón, fue particularmente claro en los adolescentes varones. Por el contrario, cuando la tarea no era tan exigente, como puede ser una tarea aritmética simple, no había diferencias entre zurdos y diestros. Del trabajo se resuelve que, de media, los zurdos parecen tener mayor habilidad cuando resuelven tareas matemáticas exigentes, al menos durante la escuela primaria y la secundaria. En conjunto, estos hallazgos muestran que la mano, como indicador de la conectividad entre los hemisferios cerebrales, influye en la cognición hasta cierto punto, exponen los autores. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, y si eres nuevo, no olvides suscribirte.